¿Alguna vez te has preguntado qué clase de imagen creas cuando hablas? Hola, soy Víctor Pérez. Indudablemente cuando hablamos, todos proyectamos una imagen. Puede ser negativa, puede ser positiva. Esta es tu oportunidad para mejorarla. Hola, soy Víctor Toscano. Y en esta ocasión vamos a tener para ti una pequeña serie de tres videos donde te vamos a hablar de cómo causar una imagen positiva con tu manera de hablar. Y en este video vas a aprender cómo hablar de manera fluida y sin muletillas. Muy bien, para entrar a este tema de cómo hablar de manera fluida y sin muletillas, a mí me gustaría, Víctor, que aclaráramos primero qué es hablar de manera fluida y sin muletillas. Correcto. Hablar de manera fluida va a hacer que tu mensaje fluya sin interrupción. Las muletillas desgraciadamente vienen a interrumpir tu mensaje. Cada vez que una persona está hablando y se detiene para decir, este, yo, o sea, tú sabes, el repetir esas palabras, el hacer esas pausas con esos sonidos puede distraer a la persona que te está escuchando. Sí, y cuando dices hablar sin interrupción, no necesariamente significa atropellar tus palabras, hablar de manera rápida y sin detenerte, porque también es necesario hacer ciertas pausas. Más bien, hablar de manera fluida significa mantener un ritmo y sobre todo, como lo dices, que esas palabras de relleno no saquen a las personas de la idea que ya estabas llevando con ellas en su mente. Correcto. En nuestra vida actual, si tú prendes la televisión, el radio y escuchas con atención, te darás cuenta que es un vicio aceptado. Mucha gente está ya propuesta, propensa a estar diciendo esas muletillas y nosotros a escucharlas como parte de lo que es la comunicación. Inaceptable. Sí, y eso tampoco significa que vayas a ser perfecto o que de la noche a la mañana las vayas a eliminar o que no te vayas a equivocar. Se vale cometer errores al hablar, pero detenerte, corregir y seguir adelante. Correcto. Entonces pasaríamos a decirte cómo es que te vamos a ayudar para que tú evites usar muletillas y logres fluidez en tu mensaje. Muy bien. Y el primer paso yo pienso que sería algo que ya mencioné, que es darte la oportunidad de hacer pausas. Aceptar las pausas. Porque a veces tenemos miedo, estamos al frente de un grupo de personas y ya vamos a tener un miedo del silencio. De que si yo me quedo callado, se pone la tensión en el ambiente. Entonces se vale de repente un par de segundos que tú guardes silencio y vuelvas a retomar la idea en la que te quedaste. Te respires en vez de rellenar ese espacio con una palabra como les decía, ¿verdad? Correcto. Perfecto. Además, recuerda que si tú haces la pausa de manera sólida, la gente puede considerar que estás poniendo en orden tus ideas, que eres un experto que está atrayendo información de su consciente, de su mente. Y es aceptable que ese momento de espacio te dé la pauta para que te veas profesional y sólido, en vez de que estés haciendo ruidos que distraigan a la gente de tu mensaje. Sí. Y además, fíjate que esa pequeña pausa, si la gente ya se está distrayendo, si se cansó de estar oyendo bla, 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 bla. Cuando haces la pausa, como que vuelves a captar su atención nuevamente. También en eso te ayuda. Correcto. El paso número dos tendría que ver con vigilar el uso de tus muletillas. Es decir, de alguna forma tienes que estar consciente y monitoreándote todo el tiempo porque estas muletillas pueden estar tan internalizadas en tu manera de hablar que no te das cuenta que cada rato dices, bueno, fíjate que el otro día fui a la tienda y bueno, me encontré con mi amigo Pepe y bueno, y bueno, y bueno, y bueno. Entonces, monitore. Y no nos damos cuenta. Por eso es importante que estés al pendiente. Pero también no dejes que eso a ti te distraiga cuando estás dando tu mensaje. Sí. Es muy importante que los vigiles, pero hasta cierto punto que haya un equilibrio entre que tú estás concentrado en dar tu mensaje y estás concentrado en las palabras que dices. ¿Verdad? Correcto. Que no dejes que eso sea tu único enfoque. Exactamente, exactamente. Y debes de recordar que también eso va a tener un proceso de limpiamiento, por así llamarlo. Un proceso en el cual tú vas a hacerte la idea de ya no usarlas y no vas a poder cortar de la noche a la mañana. Vas a irlas identificando y vas a ir tratando de no utilizarlas y tratando de no utilizarlas. Pero no debes de dejar que la presión te embargue demasiado, pero debes de esforzarte. Es decir, tú cometes una muletilla, te sorprendes a ti mismo, tampoco quiere decir que ya hiciste todo mal. Es un proceso, como lo dice Víctor, es de manera gradual. Vas a ir mejorando, así que te pedimos también que tengas paciencia contigo mismo. Pero que te esfuerces por encontrar ese momento en que vas a evitar usar tus muletillas. Sí, pero ten paciencia en ti mismo. Pero esfuérzate en encontrar el momento. Muy bien, hay que encontrar el equilibrio ahí. Ahí está. Entonces, el paso número tres sería que te relajes también. Relájate y conecta con algún tema con el que tú estás muy familiarizado. A veces hablamos de un tema en el cual no tenemos mucha facilidad. No estamos muy inmersos en ese tema o es nuevo para nosotros. Y eso puede provocar titubeo porque no estás seguro de lo que tú estás diciendo. Y para que tú adquieras esa fluidez, yo te recomiendo que de repente conectes todos los temas que tú hables con una experiencia personal. Algo que tú hayas vivido, que tú puedas compartir con las personas. Y eso le va a dar a tu tema una mayor riqueza. Y además, mucha fluidez al momento de que hables de aquello que te ocurrió. Correcto. Siempre tienes la opción de ahondar en tu experiencia de vida. Es solamente la manera en que la vas a conectar con el tema del que estás hablando para que dé esa fluidez y para que no te escapen las ideas. Así es. Y bueno, estos tres pasos que acabamos de compartir contigo corresponden a este tema de cómo hablar con fluidez y sin muletillas. Haciendo pausas, permitiéndote y sobre todo manteniéndote relajado. Yo te puedo decir que mantenerte relajado es la clave. Porque si tú te presionas, si hay tensión en ti, forzas a tu mente. Y recordemos que la clave está en que tu mente vaya siempre más rápido que tu boca. Así que de repente también se vale que disminuyas un poco el ritmo de tu presentación para darle oportunidad a que tus ideas fluyan. Muy bien. Entonces, este fue el primero de esta serie de temas de cómo causar una buena impresión cuando hablas. En el siguiente video vamos a tratar del tema número dos de esta serie. Donde te vamos a mostrar cómo tú puedes exaltar tu voz, pero de una manera natural, sin fingirla, sin forzarla. Así que si te gustó este video, danos un me gusta, déjanos un comentario y por favor, compártelo con alguien más. Mi nombre es Víctor Toscano. Yo soy Víctor Pérez. Recuerda que el practicar, eliminar las muletillas y tener fluidez en tu voz va a ser solamente algo que tú puedes hacer. Trata de hacerlo a diario con tus amigos. No necesariamente tiene que ser un podio en frente de todo un público, pero sí con la intención de mejorar cada día. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!